MADRILEÑO A cualquier juez yo le puedo mentir A cualquier guardia puedo camelar Pero cuando tú me miras así Yo me quiero matar Este camino tuve que elegir A cualquier precio hay que sobrevivir Pero en la noche no puedo dormir Viéndote sufrir Porque tengo la culpa Porque la culpa es mía Porque yo era el dueño De tus alegrías Porque tengo la culpa Porque la culpa es mía Porque la fatiguita que tú has pasado No la merecía Si un día tengo la suerte De ver una estrella en el cielo Me diría lo que he hecho malo Se lo lleve el viejo Si tuviera superpoder Me diría poder ser bueno A quitarle con la penita Porque tengo la culpa Porque la culpa es mía Porque la fatiguita que tú has pasado No la merecía Que difícil es agachar la cabeza Reconocer la falta Cumplir las promesas Cumplir las promesas Que difícil es aceptar mi torpeza Y poner la carta Sobre la mesa Vámonos, madurez 10 años. Porque tengo la culpa, porque la culpa es mía Porque la fatiguita que tú has pasado no la merecía Porque la fatiguita que tú has pasado no la merecía ¡Aleluya! 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 ¡Aleluya!